El amor que tú me das es poco pero en fin Me conformo con creer que soy feliz y te tengo que querer Sabiendo que este amor se quedó años atrás o no existió Qué difícil es vivir con desamor que quedas o te vas Para ti quien soy no podemos seguir diciéndonos frases vacías No podemos seguir mintiéndonos como ella o yo El amor que tú me das es como un día gris No te queda corazón, no te siento aquí En el juego del amor las cosas son así Un tramposo, otra mujer y una infeliz Qué difícil es vivir con desamor que quedas o te vas Para ti quien soy no podemos seguir diciéndonos frases vacías No podemos seguir mintiéndonos como ella o yo Qué difícil es vivir con desamor que quedas o te vas Qué difícil es vivir con desamor que quedas o te vas No podemos seguir mintiéndonos como ella o yo No podemos seguir mintiéndonos como ella o yo No podemos seguir mintiéndonos frases vacías Gracias por ver el video